¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar canciones que me han estado recomendando ahí Ah, Gemil, Black Music andan diciendo, coño, Gemil es un artista, yo en verdad estaba duro Gemil Se los recomiendo, un artista que he reaccionado anteriormente y tiene par de temas duros, eh Pero sí, coño, vamos a escuchar lo nuevo, a ver Horas de la madrugada tras una presentación en un bar de Nuevo Chorrillo Se hizo efectiva la orden de captura contra el artista de género urbano, Gemil ¿Lo capturaron? ¿Esto es verdad? Los vivíes de un traficante por ahí andan diciendo La calle, la musa, los proyectos y en mi mente un incendio Que son gaster y me roncan con mujeres y ellas viven fingiendo Ey 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 Mis canciones llevan años ya follando con tu musa El artista o la excusa, Jerry Gay de la New Wave Que tiró un flow, bajas ahí Ey, eso es muy bueno El chantío Sauer Diesel Oh, my, my Mis canciones llevan años ya follando con tu musa Mis canciones llevan ya años follando con tu musa ¿Eh? 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 Es que yo sueno a futura mala nueva generación Coño, le metió duro, en verdad, ¿eh? Loco, le... Yo creo que es el primer trap que escucho de Yemil, ¿eh? No, en verdad, me gusta que canten el trap con este flow, como que así, como que me gusta este tipo de flow en los trap, está muy duro. Que son gaster y me roncan con mujeres y ellas viven fingiendo. Y aquí en las millonarias, tu visión, vivo joseando y tosiendo. Sour, diesel, on my mind, yeah. Hey, Tifford. Coño. What's on the beat? What's on the beat? What's on the beat? No, coño, la rompieron. La rompió. El beat está duro también, ¿eh? Coño, pero lo arrestaron entonces, ¿verdad? Si ese caso, Free Yemil. O sea, porque, coño, es un talento duro, loco. Wow. Uf. Así se rompe el trap, loco. No, en verdad la rompió. ¿Eh? Uf, señores. Les voy a... En verdad, un artista que me gusta mucho, que creo que sí, sí, que yo sepa es de Panamá, ¿eh? Pero sí, se los recomiendo, señores. Vayan ahí, si les gustó el tema ahí. No se olviden siempre de ir a dar amor, de escuchar el tema. Y eso, señores, les voy a pasar el link. No, coño, como que un trap duro, ¿eh?